Mi nombre es Alejandro Chabán, fui de 314 lbs a batallar en anorexia. Ahora, 10 años después y más 150 lbs, tengo una misión. Con mi ayuda y la ayuda de mis amigos expertos, vamos a cambiar las vidas, un niño latino al mismo tiempo. Yo estaba pesando 314 libras, aproximadamente 168 kilos y estaba en proceso de obesidad mórbida. A veces me encontraba la gente y yo le decía que estaba tratando de comer saludables y la gente me decía, pero Alejandro ¿por qué? Si tú te ves súper bien, ¿tú no necesitas dieta? Especialmente mi abuela. Así que quizás ustedes pueden estar tratando por lo mismo, quizás van a escuchar algún comentario parecido. Así que yo les recomiendo que no se pongan a pelear con ellos, no se pongan a justificarse. Recuerden que ustedes están haciendo esto por y para ustedes. No se justifiquen, den gracias por el cumplido, sigan adelante y simplemente concéntrense en su meta final. Para más información recuerda de gordogalant.com, www.fattitohardy.com o alejandroswey.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!